Buenas, vale pues aquí vengo con las herramientas de trabajo y la trilera aquella que uso, la última que uso para las cuestas, vale, me he traído las bambas de trail, las voladoras, que son las que te he usado en las carreras, bueno, he partido ahora en principio, y a ver que pille sol, y nada, voy a hacer un poquito de treno con los palos, me he traído el casco para grabar, tomas con los palos, así desde la cabeza, que es más estable y no se mueve tanto cuando botas, cuando corres, y nada, los palitos, que ya los visteis un poquito, pero bueno, si los queréis ver un poco más, nada, unos cables E2, 35% de carbono, monotramo, rígidos, toda una pieza, con las manoplas, como se llame, las, como se llame, ahora no me acuerdo el nombre, desmontables, vale, lo que es las, las guanteras estas de las manos, vale, dragoneras, dragoneras, pero yo, una dragonera tampoco es exactamente así, porque una dragonera es diferente cuando la tienes de un piolet, entonces tampoco es una dragonera, bueno, le llaman dragonera, pero tampoco es exactamente... Bueno, pues nada, vamos a darle, vale, voy a hacer bajadas y subidas, y me he traído GPS, pero prácticamente es ir haciendo, lo haré hoy, lo haré mañana, iré haciendo así a ratos, es, nada, me queda 40 minutos para hacerlo, y lo haré sin mucho ánimo de, guau, velocidades ni tonterías, vamos a ir entrenando y ya está, aprovechando que lo tengo cerca de casa, y cuando pillo que veo en algún sitio, pues, pues me paso por aquí, y le doy un poco de cañilla para arriba y para abajo, venga, vamos a montarlo todo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 No me cogía satélite y... He empezado, digo, ya cogerá, pero está entre árboles, mejor dejarlo que coja, y cuando coja realmente es cuando lo pondremos a grabar, pero si no, van a estar coordenadas. Bueno, las dragoneras creo que no va a poder usar, me da la impresión de que no. No me acaba de convencer el estar enganchado, yo creo que voy más libre cuando cojo el mango yo a mi manera, voy mejor que este, yo creo que esto es para algo mucho rato subiendo muy seguido, algo muy particular, sí, pero si no... Y si lleva guantes, ¿cómo te los colocas? Los guantes mal a dragonera. Jodido estaría... Se puede intentar, pero... No, no lo acabo de ver. Así que... Así que... Así que... Ya tengo las coordenadas. No, es que tengo coordenadas ya, no me voy a... Entonces... Vale, así ahora, ahora sí, por si no llevo dos subidas que no me ha contado el desnivel, más que nada es por saber el desnivel que hago, porque el tiempo me da lo mismo. Bueno, en este caso, ahora voy a probar a subir sin... sin palos, en la mano, pero, bueno, llevo palos, llevo el agua, pero... Voy a dejar el agua aquí abajo. Es un peso extra. Que paquete lo vas a llevar. Y asfixia más con palos, claramente. Se nota, el esfuerzo de mover los brazos... Asfixia más. Yo subo así a mi ritmo. Voy mucho mejor. Aunque lleve los palos en la mano. Los palos digamos que son para andar, sí, pero para correr no. Las pulsaciones son demasiado altas. Corriendo cuesta arriba con palos. A ver, aquí... Yo antes subía y vamos a asfixia con los palos. Y ahora con solo las piernas. Van mejor. Puedes hasta hablar. Puedes hasta hablar. Puedes hasta hablar. Puedes hasta hablar. A ver qué tal. Sí, andando sí. Andando sí porque no es como correr y las frustraciones no son tan altas. Se va mejor. Bueno, pues las dragoneras descartadas. Hago mejor la fuerza yo a mi manera aquí. La dragonera descartada. Ya lo veo que sí. Luego además no se obligan a llevar guantes en la carrera. Así que si te los tienes que poner, la dragonera te la tienes que quitar. Bueno, que no sé si a la fría ya veremos. Si los guantes van a ir de adorno o los vamos a usar arriba del duro más o menos. Por la zona, quizá la subida de... La subida de... ¿Dónde guardo yo esto? Que no. Bueno, ya tenemos algunas conclusiones. No me llevaré la dragonera porque... Si me tengo que poner los guantes... No sé que haga un día mucho calor y vea que los guantes se os lo van a ir guardas en la mochila. Como no tenemos que subir cuerdas, no tenemos que soltar, digamos, de estar con una mano en los palos y de otra mano en cuerdas. Vamos a hacer así. Pues eso, y luego tengo que el sistema este de cogido, que es la grapa esta que coge los dos, tiene algún inconveniente, ¿ves? ¿Ves cómo se desliza? Entonces hay que cogerlo con cinta en un punto bajo, por ejemplo aquí, a esta altura, cogerlo uno con cinta para que no se nos desplace, no se nos mueva, no se nos vaya arriba. Porque si va arriba, cuando luego intentes encajar el otro palo, partirías la pestaña, ¿no? Pues sería muy grueso. Hay que engancharlo a la parte de abajo, entonces hay que encontrar el punto. Bueno, ya lo buscaré, lo engancharé por aquí con cinta aislante, por ahí, por esta zona de aquí. Por aquí, por aquí, un lado, y el otro irá por el agujero. Eso o lo mismo, le ato una gomilla o algo así, ¿eh? Lo mismo hago una gomilla elástica o algo que casi lo vemos. Bueno, pues nada, vamos para arriba. A subir con los palos, así que me guardo la cámara. Porque hoy es entreno más bien de palos, subiendo, andando, y cosas así, subió algo corriendo, pero subiendo. Aquí lo he bajado, me estoy comiendo un orejón. He encontrado el trípode que lo buscaba. Falta una pata, me la teníamos. En esta caja tengo todas las cosas de emergencia ahí. De bujeles, de todo. Bueno, total, que se me había perdido y no podía hacer tomas bien en parago. Ahora ya sí podré. Falta la pata que está por ahí. Tripodillo chiquitín. Pero este va muy bien para cuando hago las tríaleas para hacer tomas parago. Va muy bien, muy bien. Porque te separa de la tierra y se ve mejor. Bueno, pues nada, me ha marcado 200, mal lo que no había contado. Ponle 280, pero en realidad sería más. Porque como subo y bajo enseguida, y no dejo tiempo a que el barómetro se regule, me como desnivel. O sea, si tú bajas y luego haces un trozo llano, te marca bien el desnivel. Subes y luego haces un trozo llano, te marca bien el desnivel. Pero si tú subes y enseguida te das la vuelta, el barómetro se come como 5 metros tranquilamente. De nivel positivo que no te lo enmarca. Porque él necesita, desde que ha llegado a esa altura justo, claro, necesita un mínimo de medio minuto para que coja esa bajada de presión por estar más alto. Y si no, no te da tiempo. Y eso lo tengo comprobado. Entonces se te come desnivel si te das la vuelta muy rápido. Bueno, hasta otra. Y esto a la tarde lo vuelvo a repetir. Lo he hecho ahora al mediodía. A la tarde lo vuelvo a repetir y lo voy repitiendo. Como me pillo en un sitio de paso, ya lo que haré es que me llevaré los pantalones cortos, me cambio rápido, pongo una camiseta y hacer desnivel y acumular desnivel. Venga, hasta otra. Adiós.